Hola, hola, muy buenos días, llegó el viernes y el cuerpo lo sabe, ajá, ajá, aquí por aquí, algunos se pegan, hasta piensan el problema y me pidieron, no, ajá, ajá, como hoy vienes, vamos de mucha música, mucho baile, porque tenemos ya, está aquí, el cantante Bless, con ese tema que de verdad ha rompido todos los esquemas, no solamente en redes sociales, sino que en el famoso TikTok, ¿no? Ah, de bastante tiktokeros se ha hecho Bless, y la canción se ha hecho un hit, no solamente aquí en el Ecuador, sino a nivel internacional, y él nos viene a contar un poco de su vida, de, también su vida amorosa, ajá, ajá, lo que me encanta preguntar, ¿no? Ningún artista se me escapa si no le preguntan su vida amorosa, pero bueno, hoy sí nos vamos de buena música, aparte de eso, también tenemos a Vincent Daniels, que también está incursionando en el mundo de la música, por ahí hay buenos comentarios de su video, imagínense, ¿quién iba a decir? Este chico realista también ha subido como la espuma, y ahora se dedica también al mundo de la música, así que bueno, pero también debemos empezar, yo quería arrancar este programa con una gran noticia, como se destaca al POM de Roja, de hablar de las grandes cosas que pasan a nivel nacional e internacional, y hoy por hoy, a pesar de que es deportes, no voy a dejar de lado esa participación espectacular de nuestro querido compatriota Richard Carapaz, ahí los vemos, ese video ya no lo vamos a escuchar porque me encanta el relato que ha hecho este ecuatoriano, de verdad, es impresionante la humildad de la locomotora, la locomotora de Carchi, como la llamamos acá, pues conquistó la montaña en Francia 2020, sé que faltan tres etapas, si no me equivoco, la de hoy, que son unos pocos puntos, que no hace mucha diferencia, sin embargo, el día de mañana es la definitiva, la decisiva, donde él puede ganar hasta 10 puntos, y así separarse un poco más de su segundo rival, podemos decirlo, él está dentro de los favoritos, ahorita se destaca en el primer lugar con 72 puntos, a diferencia de uno de los, no recuerdo bien su nombre, que es uno de los que decían, bueno, este va a ganar, él está con, no, él tiene 74, perdón, Richard tiene 74, y en segundo lugar tiene 72, y sé que la etapa 19, perdón, la etapa 20, que es el día de mañana, es la definitiva, donde van a ganar 10 puntos cada uno, bueno, mi querido Samuel, a ver si le ponemos ahora esas imágenes, y escuchamos un poquito de la llegada de lo que era nuestro querido compatriota, Richard Carapaz, que nos dio esa alegría el día de ayer, y sé que todos los de Carchi salieron a las calles para felicitarlo, ahí vamos, vamos, remeamos eso. En el momento, vamos, rica, gracias por todo, que Dios te bendiga, campeón, ahí está el aplauso para Richard Carapaz, los dos contendidos, iniciaron una subida espectacular, y van a terminar en el primero y en el segundo lugar, ahí está Richard, Richard, Richard Carapaz, en el día de hoy, 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 ahí está el aplauso, ahí está el aplauso, Richard Carapaz, y Michael Catosti, los dos de niños, aquí están los dos de niños, hicieron el ritmo de la cadera, y la etapa número 18, va a ganar Richard Carapaz, un cliente de fantástica, y detiene cada edición, bandera amarillo, azul y rojo, bandera amarillo, azul y rojo, y la etapa número 18, aplauso, 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 y la etapa, que alegría, que alegría, que alegría, que alegría, que alegría es lo que dice este famoso deportista también, que nos dio el día de ayer, me encantó, sé que llegó de la mano con uno también de sus compañeros, así de, y por un, creo que la llanta hizo la diferencia que le dio el segundo lugar, pero mira, imagínate, igual llevó esos grandiosos puntos, y la humildad de este gran compatriota de nosotros, de Richard, deja en alto el nombre de nuestro país, no solamente por lo que ha hecho, sino por su humildad, porque mira, llegar de la mano, él pudo haber, creo que yo, pedaleo un poquito más, y dejarlo atrás a su compañero, sin embargo, quiso llegar hasta la final con él, y se vistió de ese traje blanco con puntos rojos, que dicen que pocos lo tienen, que solamente los grandes, y él la lució, y además, fue una gran diferencia con los ciclistas que estaban atrás, de 7 minutos, imagínate la gran ventaja que ellos llevaron, y también de la mano, o sea, ir luchando con el otro, yo creo que si él hubiera tenido a su compañero, hubiera dado un poquito más, pero creo yo que se está guardando para el día de mañana, y poder arrasar con esos 10 puntos, sé que es la cúpida, o la montaña un poco más alta, no sé mucho de ciclismo, pero lo que he leído, es que el día de mañana es más alta todavía la montaña, y es la definitiva, en esa va a poder llevar el primer lugar 10 puntos, el segundo 8 puntos, el tercero 6 puntos, y así hasta llegar a un punto, creo que van a ser los 4 o los 5 primeros lugares que van a llevar puntuación, pero Richard Carapaz, sin embargo, se ha posesionado de ese primer lugar, y esperemos que hoy también haga una buena participación, los puntos son 1, 2 o 4, algo así, hoy día, pero no hace mucho la diferencia, pero mañana sé que va a conquistar esa montaña, y nuestra locobotora lanzó a traer ese gran triunfo, oye, a mí se me eriza la piel cuando escucho y cuando veo estas imágenes, porque creo que me sentí cuando era el marchista Jefferson Pérez, también fue la misma sensación, creo que de todos los ecuatorianos, y mañana sí, no hay, bueno, ya no hay ley seca, no, ni nada, no, no, así que mañana festejar, porque yo creo que sí, de que ganamos, ganamos el día de mañana, pero bueno, seguimos con muchísima más información, y toda la buena vibra para nuestro Richard Carapaz, así que vamos a darle todo allá en Francia 2020, y seguimos con más información, y es que también una de las que no deja de hablar en redes sociales, es Marianne Sabaté, la reina de la prensa rosa, ahí la vemos, ella esta cuarentena, mira, la ha pasado, pero de lo lindo, se ha dado este año, también el 2020, no sé si ha sido tan malo para ella, pero Marianne sí ha dado de qué hablar, y no tanto de su vida profesional, sino de su vida amorosa, es que después de la separación con Kikín, que ahora sé que lo llama Enrique, la conozco personalmente, María trabajé por ella por muchos años, y para que ella le diga Enrique a Kikín, es porque la cosa va bastante seria, ella no quiere saber absolutamente nada de él, y hoy por hoy, ya se la ha involucrado con 3, 4 personas, y esta personita que la ven ustedes en pantalla, es un joven, apuesto podemos decirlo, pero sé que es más o menos por ahí los gustos de Marianne Sabaté, y para que ella se tome fotos y publique más de los días, o en cada una de sus reuniones, publique con él, y se vaya a tomar sol, también, para mí hay algo un poquito más allá que eso, quizás no algo serio, pero sí puede ser que Marianne se esté conociendo, o la esté disfrutando para estar con él, lo que sí me queda claro, y lo poco que la conocí a ella, es que a ella no le gusta estar sola, a ella siempre le gusta estar acompañada, le gusta sentirse querida, y yo creo que por ahí va esa situación, pero bueno, a Marianne Sabaté lo que sí me queda claro, es que no quiere saber nada de Enrique Mero, como le dice Kikín Mero, sino que no quiere saber nada, ¿cuáles son las razones? Se especula muchísimo que hubo una falta de respeto entre ellos, en una última reunión, porque recordemos que terminaron ellos hace muchísimo tiempo, ya hace algunos meses atrás, sin embargo, hubo un acercamiento, ahora último, donde se veían videos, donde compartían algunos que otros canjes, veíamos a Kikín dentro de la casa de Marianne, o sea, ya había como que, quizás un intento de reconciliación, pero sé, y se rumora también, de que hubo una reunión donde compartieron varios amigos en común, y él, al parecer, estaba un poquito pasado, no de tragos, porque él no toma, pero sí hubo como que una molesta, se molestó algo por ahí, pero bueno, vamos a ver qué pasa, todo el mundo dice, incluso sé que hacían hasta apuestas, decían, no, María de Zabateva va a durar un día, dos días, y ya va a regresar con Kikín, pero no, hasta ahora se ha mantenido, y ni siquiera chatea, y como les digo, le llama Enrique, 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 ya no le dice Kikín, ¿qué va a hacer con el tatuaje que tiene en el dedo? El rico Kikín que tiene con la flor, Dios mío, que sé yo, por ahí veo que se lo tapa con anillo, pero sacárselo no lo sé, o ya se lo sacó, no lo sé, pero hay que preguntarse, si estás a María de Zabateva, en todo caso, mi querida María, te deseamos lo mejor, que encuentres un amor verdadero, un amor que te acompañe, por siempre y para siempre, que vayan de la mano, y lleguen juntos hasta viejito, pero bueno, vámonos a un primer corte, y les cuento que ya está aquí nuestros nuestros, porque hoy es viernes, y el cuerpo lo sabe, nuestros artistas invitados, y nos vamos de música, y por ahí me pedían también la cervecita, pero bueno, aquí no, aquí no, la jefa no da permiso, para que tomemos una cervecita, pero bueno, vamos a un pequeño corte, y regresamos con Bless, y también Viser Daniel, que nos viene a promocionar su nuevo tema, vean. Inicio del Espacio Publicitario, Inicio del Espacio Publicitario, Hola, nos volvemos a encontrar, pues sí, aquí en Alfombra Roja, te vamos a dar toda la información, que te interesa de los famosos, y no es chisme, todo, todo sobre el mundo, del espectáculo nacional, e internacional, moda, belleza, farándula, y más, Alfombra Roja, full entretenimiento, e información actualizada, recuerda que tenemos una cita, de lunes a viernes, a las 10 de la mañana, por tu canal, TV Digital. Los bienes raíces, son tu fuerte, por eso, si vendes o alquilas casas, villas, departamentos, edificios o terrenos, en el canal TV Digital Online, te damos la oportunidad, de tener tu propio programa, donde podrás promocionar, los bienes raíces que quieras, ven, y separa tu espacio, de una hora, te brindamos una excelente asesoría, para que te conviertas, en el mejor vendedor, de bienes raíces online. El canal TV Digital Online, fue creado, para que promociones tu idea, marca, servicio, o producto, con programación diaria, las 24 horas, por transmisión en vivo, en Facebook, y en todas nuestras redes sociales, compra tu espacio, de una hora, aquí en el canal TV Digital Online, llámano, y forma parte, de nuestro gran equipo, de producción, canal TV Digital, online, tu nueva alternativa audiovisual. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Hoy de pie, sí, mi querido compañero, porque es viernes, ¿sí o no? ¿y su cuerpo también lo sabe o no? Sí, así que, nos vamos a la buena música, y hoy, nos acompaña, este gran artista, como lo decía anteriormente, en el bloque, es que, su canción, ha sonado, pero con una locura, y en TikTok, muchísimos más en esta red social, que se ha hecho muy conocida, y en el canal, ¿qué va a tratar? Ah, cuéntanos, ¿te imaginaste que esta canción, iba a llegar a ser así, un poquito? ¿Qué tal? Muy buenos días, la verdad, te digo que no me imaginé, que mi canción iba, es más, no me imaginé, no me imaginé, claro que sí, no me imaginé, ni que mi canción iba a sonar aquí en Ecuador, ¿me entiendes? Sí, cuando me di cuenta, o sea, no te imaginaste aquí. Absolutamente, cuando me di cuenta, ya estaba ya sonando en México, Chile, Perú, El Salvador, en algunos países, gracias a la ayuda de un tiktoker conocido, que se llama Kuno, en el mexicano, escuchó mi canción, y se convirtió en viral. ¿Cómo así? O sea, él la escuchó, quizás tú tienes contacto con él. No, mira, te cuento que era un día jueves en la noche, cuando me suena el teléfono, me llega una noticia, y me etiquetan, a decirme, Bles, Kuno ha subido tu canción. Lo que voy a ver, ya tenía en 4 o 5 horas, teníamos más o menos, 1.600.000 reproducciones. ¡Wow! Hoy en día, tenemos 66 millones de reproducciones en tiktok, 66. Y tenemos 15.500 videos que han enviado, con mi canción de tiktok, en todo el mundo, desde Brasil, desde Pakistán, desde muchísimos países han enviado. Es que de verdad, es que la canción es súper pegajosa. Claro que sí. Quizás uno, yo creo que como artista, uno hace un hit, y tiene el temor de que quizás esto no funcione, porque tú no estás en la mente de las personas, ¿verdad? Mira, siempre hay ese temor como artista, pero uno tiene que confiar, uno como artista tiene que confiar en su talento y en su trabajo. Si tú no confías en tu música, en tu talento, ¿quién más va a confiar en ti? Claro, exactamente. Bueno, y Kuno quizás conversaste con él, le agradeciste en algún momento. Claro que sí, después tuvimos una pequeña conversación, hablaba como 4 o 5 veces con él, estoy muy agradecido, y eternamente agradecido con él, porque gracias a él, mi canción se convertió en viral, en muchísimos países. Igual sé que tienes algunos temas, cuéntanos de tu trayectoria, ¿cuándo empezaste? Mira, te cuento que yo desde muy pequeño, yo sentí que la música me apasionaba, cuando habían canciones en aquella época que sonaban, yo les cambiaba la letra a las canciones, y componía, desde ahí me di cuenta que la música conmigo, se llevaban bien, ¿me entiendes? Ay, También formé parte, hace pocos años, de un dúo, Cris y Blitz, y esta es mi primera canción como solista. O sea, mira, la primera canción y la tegas, hermano, pero con todo, y con esta red social que te decía que era, que es la que está de moda. Sí, me ha ayudado muchísimo, gracias a Dios me ha ayudado muchísimo, incluso esta canción ha abierto puertas internacionales, porque me han contactado de la Universal Music, me contactaron hace casi ocho días atrás, y estaban interesados en hacer un trabajito conmigo, y estoy viendo, analizando la propuesta que me convenga más, sobre todo a mí como artista, ¿me entiendes? Claro, me imagino que nada arrepentido de ser un solo solista. Absolutamente nada, e incluso he tenido acercamientos con artistas internacionales, porque estamos planificando el remix, y estamos viendo con qué artistas podemos, porque se han comunicado conmigo. ¿Esta canción es totalmente de tuya? Sí, de mi autoría, yo completamente, 100% la escribí. ¿Qué te inspiró para hacer eso, para adelante, para atrás? Mira, me gusta, me gusta, sí, me gusta como tú mismo dices, poner a gozar a la gente, no que solamente la gente escuche mi canción, sino que también la puedan bailar, y puedan sentirse felices, cuando bailan y escuchan mi canción. Y eso es lo que hace realmente por detrás, ¿no? Claro que sí, es algo muy contagioso, incluso lo hice, mira, teníamos propuestas, me decían, ¿sabes qué? Estamos en plena pandemia, no sé qué es el tema, porque, pero no, un artista necesita poner bailar, necesita hacer bailar a la gente, a la generación. Yo decía, chuta, pero si estamos en plena pandemia, la gente está deprimida por lo que está sucediendo, no solamente en Ecuador, yo digo, con más razón, güey, a que la gente se olvide de la depresión, que la gente se olvide, y que estamos en una emergencia sanitaria, y que se puedan avilar con mi música, y eso pasó. Tenemos casi 16 mil videos, a nivel mundial, y vamos para los 70 millones de reproducciones en TikTok. Guau, qué impresionante. En dos meses, en dos meses. Están solo dos meses. Claro que sí. Yo creo que es uno de los récords, hay que ver más o menos, si puede ser uno de los récords, una canción bastante pegada en tan poco tiempo, y mira, y en TikTok también. Mira, te cuento que para mí es un logro impresionante, porque yo no tengo detrás mío, una disquera que me represente, yo no tengo empresarios que me inviertan, ¿me entiendes? Y para mí llegar un artista independiente que llegue a 66 millones de personas que te escuchen en menos de dos meses, es un logro. A eso, a eso, es un logro. Y mira, porque como tú dices, o sea, hay varios artistas que son, digamos, que no pueden salir a luz por el tema económico, porque no tienen una disquera que los represente, o un buen representante. Sin embargo, tú has llegado solo, y mira, y hay un universo que te ha llamado. Imagínate, imagínate, cuando se contactaron conmigo, claro que sí, cuando se conectaron conmigo, yo no creía, después verifiqué que era una buena fuente, y supe que eran esas personas. Bueno, ¿y vas a hacer un remix? Sí, tengo con dos artistas, pero estamos bien, sí, sí, estamos conversando, ellos se conectaron conmigo. Mira, o sea, claro, porque es difícil tener, como artistas que recién está empezando, es difícil tener contacto con esos artistas que están ya establecidos mundialmente, ellos se contactaron conmigo, y ahí estamos arreglando. Qué bueno, qué bueno, y por qué bless? Es porque siento que Dios me bendice a diario, siento que Dios es una pieza fundamental en mi vida, y por eso me puse bless, que quiere decir bendecido, o bendiciones en inglés. Ahí está, bueno, de verdad que me alegro muchísimo, bueno, no puedo dejarle preguntarle, verdad. Vida personal, por hoy me dejó, está usted casado, a ver, muéstrate, pero ese niño no es de matrimonio, no, pero no es que estoy comprometido, tengo a mi esposa, a la cual la amo, y es pieza fundamental para yo estar por buen camino, y lograr lo que yo quiero. Tengo a mis dos hijas, que son gemelitas, sus hombres, necesitan. Claro que sí, son mis dos hijas, y estoy muy contento, y muy orgulloso de decirlo públicamente. Qué lindo, Cali, de verdad que me alegro muchísimo, que tengas esa buena vibra, más aún en esa pandemia, donde de verdad la gente necesita alegrarse, necesita olvidar, todo lo que ha pasado, tanto pérdidas familiares, tanto en la situación económica, y que tú vengas con esta canción, aquí a Ecuador, también darte tu tiempo, también para acá. Claro, mira, te cuento que yo estoy radicado, más de 10 años en Italia, pero me di cuenta del impacto que tenía mi canción, quise venir a hacer giras de medios, tenía planeado hacer también un video, pero no pude realizarlo, por motivos de la emergencia sanitaria, que había en el país. ¿Lo querías hacer aquí? Sí, lo quería hacer aquí, si me entiendes. Qué bueno, qué bueno, ¿y más otros países quizás visitarlos? Claro que sí, yo visito mucho Colombia, República Dominicana, pero sí tengo planeado hacer algunas cositas en España. Qué bueno, qué bueno, bueno, entonces ahí está, un corte y canta. Ahí está la pared. Bueno, nos vamos a dejar aquí, vas a ser el dueño, pásenme ese micrófono, para que él nos cante este hit de verdad, que ha pegado muchísimo, vamos a bailarlo también, todos nos vienen a bailar aquí, ajá, el que puso la pizarra también. Vamos a bailar, nos vamos a medir, ahí nos vamos a un corte, vamos, ahora sí, vámosle. Vámonos a un corte. Ahí está. Ay, muchísimas gracias. Inicio del espacio publicitario. Estás en contra de la injusticia y quieres acabar con ella, pues no lo dudes más, acércate a nuestro canal y podrás tener tu propio programa, donde le darás justicia al pueblo y mostrarás tus conocimientos en ellos. Esta es la oportunidad de tu vida. Recuerda, TV Digital, tu canal online. En el punto, programa en el que se expone la realidad política ecuatoriana, de manera independiente, buscando diferentes puntos de vista, brindando las herramientas necesarias, para que el ciudadano conozca lo que sucede en el país, con entrevistas a personajes que sumarán con sus respuestas. Sintonícenos todos los viernes a las 20 horas por este tu canal, Canal TV Digital. Todos los viernes, 8 de la noche, tu programa en el punto. Hola, soy Arturo Serrano. Hola, soy Alfredo Meiro. Y yo soy Fabricio Lazo. El Astillero, pasión por el fútbol, un programa para informar todo lo que sucede dentro y fuera de la cancha. Con las últimas novedades del Rey de los Deportes, sobre todo con las noticias de Barcelona y Emelec, los equipos que mayor hinchada mueven a nivel nacional. Cortos del deporte nacional e internacional, testimonios y entrevistas de los personajes más importantes del fútbol. Por tu canal, TV Digital Online. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Bueno, como lo habíamos anunciado, es viernes y el cuerpo lo sabe. Viernes de cantante, viernes de música, de la buena musicista, que se muerde, el frío Vincen. Vincen, es un gusto para mí tenerte acá. Ya hemos conversado algunas veces, somos amigos, bueno, mira, ahora ya entrevistando, lo he entrevistado siempre por las polémicas de mi querido Vincen, pero hoy por hoy, mira, saber de ti, de esa buena vibra, de ahora como cantante, tienes un gran tema, que por ahí incluso, mira, que habían dicho, tiene un buen video también. Cuéntanos un poquito, Vincen, de ese chico reality, ahora cantando. Bueno, muy buenos días con todos, antes que nada, gracias por la invitación, y bueno, sí, al fin, ya me lanzo como cantante, yo sé que tú tienes dominio, que a mí siempre me ha encantado cantar, que me gusta, bueno, de hecho, tú me veías por ahí, por los camarinos cantando, yo pasaba las 24 horas del día cantando, y bueno, ya hace un año, ya me he decidido hacerlo de una forma profesional, vine preparándome con Janina Murga, conociendo varios productores, para ver cuál era el que me daba ese empujoncito, ¿no? Con esa confiante. Esa confiante. Yo creo que un productor o un manager, tiene que tener la confianza suficiente, o sea, más que ser tu manager, también tu amigo, y saber que tú, si él te dice, haz esto, tú tener la plena confianza, de que eso lo puedes hacer, para que funcione. Exactamente, y más que todo, es eso lo que yo buscaba, confianza, sentirme en ambiente, sentirme en una conexión, con esta persona, que me iba a plasmar un camino, en algo que es mi sueño, que es la música, y bueno, conocí a un cubano, después de buscar un par de productores, conocí a un ecuatoriano, ¿no? No, conocí a un cubano, no, 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 un ecuatoriano, pero que no trabajamos, solo tuvimos una conexión, digamos, en palabras, otra persona venezolana, que sí trabajamos, pero realmente no me convenció mucho, ¿vale? No por su mal trabajo, sino quizás porque no me había preparado bien, no me convenció el tema, y bueno, encontré a este cubano, trabajamos, bueno, de hecho escribimos la letra juntos, y tuvimos una química, tuvimos un clip muy lindo, bueno, saludos hermanos, Roger Planet, su productora Hardcore Production, y yo estoy muy agradecido, realmente muy agradecido con él, con su trabajo, con todo el desempeño que tuvo en el video, un video explicito, me matan las ganas, realmente quedó muy bello, así que ha tenido una excelente aceptación, ya son cinco días, y tenemos 50K en YouTube, y bueno, eso para mí es wow, gracias a todo el público. ¿Cómo así me matan las ganas? Bueno, yo tenía unos seis temas, tenía unos seis temitas, y yo se los mostré a él, y él me dijo, no, hagamos algo desde cero, y yo, bueno, a mí me gusta, cuando escribo, no sé por qué razón, siempre me voy a la onda, digamos, un poco, corta venas, no, yo digo más estacional, entre parejas, en algo así, como que quede, bien cubano, y nada, él también, le gustó la onda, y empezamos a fluir, ya con ese tema, y ahí salió, me matan las ganas, me matan las ganas, o sea, esto es de tu autoría por completo, no, es decir, la escribimos tres, tres personas, escribimos Roger Planet, de Hardcore Productions, Danny Sun, que él es un, bueno, él es cantante solista, y yo, los tres la escribimos ahí, y salió, creo que, que bastante bien. Un tema bastante, o sea, bastante pegado también, porque o sea, sí, la canción y todo eso, pega bastante, pero, el video, cuéntanos un poco del video, bueno, el video, cuando lo grabaste, con qué no grabaste, el video, es decir, yo, bueno, yo soy nuevo en esto, realmente, sí, tenía un poco de experiencia, por, por, donde he trabajado anteriormente, en los reality, pero, es totalmente diferente, cuando haces algo, como profesional, es totalmente diferente, pero, yo sí sentía como que iba a tener un feeling, ¿vale? Y, bueno, te cuento que, que tuvimos toda una tragedia, porque, ¿por qué? en una, una de las escenas, nos tuvimos que, que prácticamente estacionar, en el medio de la calle, y vino la policía, y tuvimos, en esa escena tuvimos unos, cinco minutos, yo le dije, por favor, déjenos, mira, que yo no estaba haciendo nada, y en un segundo, en los cinco minutos, así, grabamos, así, quedó realmente, súper chévere, el, el video, es decir, teníamos otras tomas, teníamos otras escenas, pero, bueno, por esta dificultad, ya el carro, no lo pudimos utilizar, porque, bueno, al principio, salimos de una discusión, en esta discusión, se iba a hacer en el carro, igual, otro cantante hizo, una, un tema parecido, y yo dije, no, mira, vamos a dejarlo así, y no, y quedó súper, que lindo, la verdad, era como que, en el cuarto, nosotros, y el video hace la historia, de por qué no, porque iniciamos peleando, entonces, el video, es la intimidad entre nosotros, y al final del video, sale por qué razón, iniciamos peleando, y la modelo, yo se le encarar, mi amiga, yo se le encarar, yo se le encar, yo se le encar, no, la verdad que sí, bueno, ella tuvo hasta un problemita, con su novio, no sé, pero agradecido, con Joseph, de verdad, ella, sí, tenemos ese feeling, de trabajo muy chévere, y yo creo que, se mostró, y se vio como que, o sea, le damos el resultado, que realmente se quería, hay confianza, porque ustedes son amigos, amigos, no es lo mismo, hacerlo con una persona, que hacerlo con alguien, que ya tenemos, ese feeling de trabajo, pensaste al principio, en ella, o, o, tienes algunas opciones, la verdad, me puse a pensar, y la primera que me vino a la mente, creo que, no, porque ya nos habían incluso vinculado, en la televisión, y al final no ha pasado nada, realmente, yo lo digo en público, para que el novio no tenga ningún, ningún tipo de dificultad, pero si no nos vinculaban, entonces yo aprovechando, de este vínculo, yo sé que, que las personas, el público acá, nos vinculaban, de una forma cariñosa, entonces yo aprovechando esto, y es bueno, y aparte que es guapísima, como es el paso, que se me conoce, y ella produce una sensualidad, que era lo que, estábamos buscando, solo con una mirada, esa mujer, derrocha sensualidad, no me preguntes cómo, pero era excelente, era excelente para tu video, pues no, si, realmente, y más que todo, porque no podíamos, perder tiempo, teníamos que hacerlo rápido, y decir, alguien que tengamos química, y que podamos trabajar rápido, si me explico, para no perder tanto tiempo, y corto, y corto, y lo hicimos realmente, muy rápido, si lo hicimos un tiempo rápido, ¿cuándo no haces el video más o menos? el sábado, de la semana pasada, no, te miento, el sábado, la semana pasada, lancé, lo grabé hace unos 20 días, o sea, súper rápido, igual, gracias a mi amigo, Roger Planet, de Hardcore Productions, es decir, yo me he quedado maravillado, con su trabajo, tiene un profesionalismo, él se mete ahí, en su mundo, y en dos días, y a mí me dijo, oye, estoy listo, ¿cómo que estás listo? sí, pero no se lo muestres a nadie, pero ya estoy listo, me lo mandó, yo me quedé así, wow, ese es mi video, ese es mi video, no, lo puedo decir, ahora y lo podías, y ahí le ajustamos un poquito, pero ya él me lo entregó, exquisito, como yo lo esperaba, claro, o sea, un video bien producido, a pesar de mirar el poco tiempo, donde lo grabaste, y todo, en medio de la pandemia, y quedó algo espectacular, sí, realmente, algo de exportación, tengo que decir, el video está, a mí me encanta, a mí me fascinó el video, porque es una química, incluso, conversábamos antes, que tú llegues con la manager de Bles, y también, lo hemos deseado, o sea, un video bastante bueno. gracias, gracias, por esa crítica, bueno, y no, y todo el mundo se lo ha disfrutado, realmente, todo el mundo me dice, parece una película, increíble, los colores, las luces, lucen súper bien, y nada, realmente, la proyección era esa, una proyección que las personas, cuando vieran el trabajo, se asombraran y dijeran, wow, están trabajando con una proyección grande, no están haciendo algo así, como que simple, y yo creo que eso se logró, y nada, que lo disfruten todo el público en la casa, me matan las ganas, con mucho cariño de Vincent Daniel. Sí que es muy prematuro preguntar esto, pero te ves haciendo más temas, ¿cuándo puedes vencer quizás otro tema? Bueno, de hecho, en este encuentro, ¿Dónde tienes otro tema? Sí, de hecho, en este encuentro, cuando compusimos este tema, ya compusimos otro, ya tenemos las voces grabadas y todo, pero falta la pista, falta hacerla, pero igual no estamos apurados, queremos ver toda la sensación que tenga este tema, de hecho, estamos tramando por ahí un remix, o un, ¿cómo se llama?, un acústico, entonces por ahí queremos aguantar, igual tenemos otras seis canciones mías, que también las tenemos ahí, que sí las vamos a reestructurar, pero la letra está muy buena. Qué bueno, qué bueno, de verdad, bueno, no puedo, ahí estamos viendo el video, para la gente que pregunta en redes sociales, ahí está, me matan las ganas, espectacular, de verdad que a mí me fascinó, y como tú dices, como una película bien contada, ¿cuánto dura el video? Unos tres minutos, treinta y tres creo, tres minutos y medio, pero muy buena la producción, de verdad, de verdad, Vincent, que has trabajado con gente muy buena. Sí, fue increíble la aceptación, cuando yo, yo me, el primer, a ver, el tercer día ya teníamos 25k, yo me acosté, 25 mil, yo me acosté, y al otro día cuando me levanto, wow, 45 mil, yo me quedé así, ¿cómo? No es posible, es decir, parece que, que en ese, en ese tiempo, fue como un boom, obvio, exactamente, mira, vemos algunas locaciones, ese por ejemplo, ¿dónde fue? ¿en algún hotel? Ese fue en, en el hotel, Air Import, Air Import, al frente del aeropuerto, y ellos nos prestaron las instalaciones, realmente, súper agradecidos con ellos, y, y el cuerpazo, dicen que no lo dejas, jajaja, sí, sí, ahí, bueno, ahí realmente estaba un poco, ¿no es que estabas gordito? No, no gordito, no gordito, porque realmente yo, siempre me cuido, yo me cuido, pero no estaba haciendo ejercicio, por el lío de la pandemia, y todo eso, pero bueno, sí, sí, salió bastante ahí, pero mire, no estaba tanto, Dios mío, si ya, no, igual la televisión, tú sabes que te aumenta unas libritas, entonces a mí siempre me ayuda, yo normalmente soy, de contentura flaca, pero ya la televisión me pone, sabrecito, oye, ese nuevo look también, me encanta, tipo así, David Riesbauer, te comento que look, fuera una, es decir, un, este, no, este no, este no, y al final, ¿en serio? sí, porque, bueno, estaba acostumbrado realmente a, a plancharme, a hacerme el pelo, a la queratina, yo además me imaginé que tú tenías chorros en el pelo, mira, yo desde los, desde los 15 años me hago queratina, a mí, prácticamente nadie me conocía, exacto, o sea, yo empecé, en la queratina, yo llegué aquí, ya me hacía la queratina, pero, en la pandemia, me dejé el pelo, me despreocupé un poco, me dejé el pelo un poco natural, y, bueno, de hecho, iba a grabar el video así, esa era mi intención, ¿no? así, me iba a hacer un moño por acá, no sé, pero no me dio el tiempo tampoco de crecimiento, y, nada, decidí que con el, con el pelito así, que me cortara igual, y, íbamos a ver que qué pasaba, lo hicimos, y, bueno, al final me convenció. La barba así no la vas a dejar. No, la barba no. Bueno, de hecho, de hecho, mi, mi apodo, puede ser, es de Viking, el Viking, entonces, tengo que mantener este pelito. Claro, Vincent y barba no es Vincent. Bueno, vida amorosa, mi querido Vincent, ¿cómo está ese corazoncito, que rompe algunos corazones? No, nada que ver, no. No, yo, bueno, estamos conociendo, nos estamos conociendo, con una chica increíble, una chica espectacular, no vivo acá, no vivo acá, no quiero mencionar nada, porque realmente, tú sabes que mi vida personal, me gusta mantenerla al lado, de lado, mi vida artística, pero estoy bien, estoy súper contento, estoy feliz. ¿Es cubana la chica? No, no es cubana. ¿Venezolana? No, no es cubana. No, no es cubana. No, súper contento, y, y nada, desarrollándome, más que todo, en el ámbito empresarial, no sé si ustedes saben, pero estoy posicionando acá, la empresa número uno de Brasil, y, y, estamos trabajando juntos, venimos, tenemos muchas cosas en común, y esto me, me mantiene, ah, ok, ella también está dentro de, ella está en otra empresa, pero igual maneja el mismo, el mismo sistema de negocio, entonces, tenemos una, aparte de las demás cosas, ¿no? Tenemos una química acá, muy fuerte, y, y es lo que yo siempre percibo, de una, de una mujer, ¿no? Que sea trabajadora, y que compartamos este, este apoyo mutuo. Exactamente, eso, eso es lo bueno de Vincent, como decíamos por ahí, o sea, los chicos realities, no solamente piensan en que, hay pocos, o, los que salen adelante, los que aprovechan la televisión, para seguir adelante, y sé que tú también empezaste, emprendiendo, emprendiéndose, ya ahora ya eres un empresario, podemos decirlo, porque manejas una gran marca, dentro, dentro del país. Sí, estamos, es decir, realmente ahorita, cuando mejor estamos, estamos teniendo un, unos porcientos increíbles, en plena pandemia, porque son productos que todo el mundo consume, y a un precio realmente, muy, muy, muy exequible, y el sistema de ganancia, es muy sorprendente. Las personas le está yendo bien, es decir, a todas las personas, les está yendo bien, y, bueno, yo estoy enamorado del proyecto, y le voy a cambiar la vida a muchas personas, es lo que, lo que puedo decir, no solamente económicamente, sino también físicamente, porque uno de los productos, es para bajar de peso. Obvio, no, para bajar de peso, para el rostro, para el pelo, así tenemos nueve segmentos de productos, tenemos los mejores perfumes de América Latina, así estamos trabajando con una línea, muy exquisita, que yo sé, que máximo un año, acá se va a apoderar del país, es la verdad. Así es, bueno, de verdad que, muchísimas gracias mi querido Vince, por haberte dado tu tiempito, y haber conversado de ti, obviamente de tu carrera profesional, ahora como artista, con este, con ese video, que verdad, ha causado mucha conmoción, no solamente el ecotremio, sino que a Cuba, y te vas a Cuba a hacerlo. Bueno, tenemos una estrategia, para promocionarnos en Cuba, y allá es complicado, allá no está como la internet, así abierta, pero hay un sistema de paquetes, como que, por ahí yo puedo incluir mi música, y llega a todas las personas, y sí, por ahí también hay, como que podemos hacer un remix, con algún cantante cubano, porque si me interesa, realmente, hacerme conocido allá, porque me conocen mucho más acá, que en Cuba, entonces, yo puedo aprovechar la plataforma, de acá de Ecuador, que gracias a todas las personas ecuatorianas, y hacerme conocido, allá también en Cuba, que es mi país natal. Bueno, muchísimas gracias, que querías hacer. Gracias a ustedes, gracias a ti, realmente, por este espacio maravilloso, y nada, sigan, Vincent Daniels, en Instagram, en YouTube, en todas las plataformas, me matan la gana, con todo el cariño del mundo, aprovechen el tema, disfrútalo, dedíquenselo a la novia, pónganlo ahora en pandemia, en su casa, y nada, escúchenlo, que lo disfruten, besos más. Nos vamos a un pequeño corte, y seguimos con muchísima más información, aquí en Alfombrero. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Alguilamos estudio de grabación por hora, con equipos de última tecnología, de acuerdo a lo que requiera tu producción, cámaras HD, luces profesionales, micrófonos inalámbricos, consola de audio, creemos en tu proyecto, porque lo consideramos nuestro, ¿qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros, lo que importa es tu idea, y por eso, queremos realizarla, vamos a hacerla juntos. Vio Eterna, un camino saludable, el programa que llega a ti para romper esquemas con terapias alternativas, nutrición, coaching, yoga, terapia, consejos saludables, y entrevistas a especialistas. La mejor información para cuidar tu salud de forma natural. Todas tus dudas las resolverás aquí con Vio Eterna, un camino saludable para todos. Sintonícenos todos los martes a las 11 horas por el canal TV Digital Online. Si te gusta hablar de política y quieres hacerte escuchar, en el canal TV Digital Online, te ayudamos a cumplir tus metas. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Bueno, como lo anunciamos en el bloque anterior, seguimos con muchísima más información y ahora le damos el paso a la información internacional porque también se mueve muchísimo. Y es que Eva Luna da, o sea, todos los días, yo creo que esa niña es impresionante como la hija de Ricardo Montaner mueve las redes sociales. Sé que ahora último hizo una publicación donde simplemente puso me izquierda tanto ojito y mira, esa foto se viralizó a nivel mundial, tiene hartísimos comentarios, full más de un millón de comentarios y es impresionante porque piensan que ella está embarazada. ¿Será verdad o sea la mentira? No sabemos. Por ahí Ricardo Montaner tampoco ha querido pronunciarse. Ella, a duras penas, creo que tiene 20, 21 añitos, se gastó creo que de los 19, ahora sí, ya tiene 20. pero es impresionante su, o sea, no tanto Eva Luna, sino su matrimonio, cómo lo ha llevado con Camilo, las redes sociales se mueven muchísimo, un video que ellos suben, un video que mueve, pero lo que llamó muchísimo la atención ahora última, ella ha sido una niña muy reservada porque recordemos que también dentro de sus declaraciones, antes de casarse, dio que ella llegaba a Puri, casa, al matrimonio, también su padre se sintió orgulloso de esto y él también habló un poco de esto, pero esa foto que justamente estamos viendo ahí ha llamado muchísimo la atención, así, ah, el otro dice, sí, está bien, está bien, ya es casada esa niña, pero bueno, ha llamado muchísimo la atención porque nunca la habíamos visto a Eva Luna destapada y mucho más en bikini o en traje de baño, obviamente, al lado de su esposo, pero eso sí llama muchísimo la atención porque incluso habíamos hasta con la ropa del esposo, o sea, con el calentador, con la chompa, pero de la noche a la mañana decidió ya destaparse y mira que ha tenido muy buena acertación porque sus fotos no son nada vulgares, ahí está, ese es uno de los bikinis más chiquitos que se ha puesto y mira, nada vulgar, una niña que inspira a los chicos y dice, sí, 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 como para verla, como para examinar un poquito, pero bueno, yo creo que con ese cuerpo no creo que esté embarazada, yo creo que no, será, no será, pero bueno, lo importante es que ella está viviendo una luna de miel, siempre lo digo, yo constantemente, vive en una luna de miel porque es una melocería, es una cosa, pero Dios mío, esperemos que no se cansen tan rápido esa relación, por Dios, pero bueno, en todo caso le deseamos lo mejor y ya poco más, no lo dirá, pero la barriguita se va a ir pronunciando en caso de que esté embarazada o no, si es que va a ser abuelo una vez más, Ricardo Montaner, lo que sí sabemos que él está chochísimo con el matrimonio de su pequeña, porque recordemos que es una de sus consentidas, pero bueno, seguimos con muchísima más información y algo también que a mí me impresiona bastante y que no para los, 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 los programas de espectáculo internacional es hablar de la mamá de Luis Miguel, después de tantos años, aún se habla de ella y se dice que en Argentina, al parecer, ella estaría dentro de uno de esos lugares de acopio, donde la tendría, porque dicen también hermanas o familiares de la mamá de Luis Miguel, que ella estaría viva, que incluso han ido a visitar y que hasta tiene el mismo lunar que tenía la mamá de Luis Miguel, veamos un video donde dan algunas declaraciones familiares de ella, vamos. Creen que es ella. Nosotras pensamos que es Marcela Basteri la que está en el hospital, acá en Argentina, porque, bueno, le he mostrado fotos, tiene unos lunares particulares que tenía mi tía. Mi hermana ha comentado de que mi papá las ataba a un árbol a mis tías con una soga y ella le dijo no, con una soga, no con un elástico. Y era verdad, mi papá las ataba en Italia con un elástico y no con una soga. Entonces, todos nos quedamos como sorprendidas porque eso solamente lo sabíamos la familia. Ella no tenía por qué saberlo. Esta mujer la encontró al periodista Luis Ventura en las calles de Buenos Aires en estado de mendicidad. No era una mendiga habitual, no era una mujer de calle por su piel, por su cultura, por su manera de vestir. ¿No crees que Luis Miguel, con todo el poder que tiene, ha movido cielo y tierra para saber dónde está su mamá? A lo mejor a Luis Miguel no le conviene que aparezca una mujer que cuente las verdaderas historias de un montón de cosas. ¿De qué manera desapareció? ¿Por qué estuvo sin aparecer? ¿Por qué se volvió? ¿Por qué llegó a esta instancia de degradación, no? Tocando, digamos, quizá uno de los últimos escalones sociales. El problema es que esta mujer está registrada con un nombre que no es Marcela Basteri y como una mujer que desapareció en Cádiz, España, y llegó a Argentina sin saber cómo. Para Lucía Miranda, esposa de Hugo López, quien fue manager de Luis Miguel en la época que desapareció su madre, esto es una locura. Yo lo único que sé y me lo dijo mi marido antes de morir que su mamá había fallecido. Y yo sé todo lo que él ha hecho y todo lo que ha buscado, inclusive por toda Europa, en Italia, se buscó en varios pueblos que se decía que estaba. Me acuerdo que se buscó por cielo y tierra, se puede decir, por toda Europa, con Interpol. Miguel Aldana fue director de la Interpol en México, amigo de Luisito Rey. Cuidaba de Luis Miguel y toda la familia y cuenta cuál fue el papel que jugó la Interpol en este caso. Para que intervenga la Interpol tiene que ver una petición de un juez y por relaciones exteriores. O sea, no había nada de eso porque hubieran dicho cuál es, ¿no? Nunca hubo eso. Aparentemente, Miguel solucionaba cualquier problema que tuviera Luisito Rey, Luis Miguel e incluso Marcela. Por eso dice que cuando habla lo hace con fundamento sobre lo que pudo haber pasado con Marcela. No, ya se fue. Bueno, tal como lo veíamos, la mamá de Luis Miguel da mucho de qué hablar después de tantos años, si no me equivoco, 27 años, 27 años de haber desaparecido porque no podemos decir si se habrá muerto porque es un misterio completo. ¿Estará en Argentina? ¿Estará en España? ¿Estará en algún lugar del mundo? No lo sabemos. Lo que sí es que queda claro que Luis Miguel a estas alturas ya no toca mucho el tema, pero sí al principio él decía de que su mamá le estaban buscando cielo y tierra y tantas personas y tantas personas que también se han se han se han hecho como que muy se han apoderado de este tema han buscado por ejemplo los familiares de la mamá de Luis Miguel la están buscando allá en Argentina y ellos aseguran que pueden ser incluso vemos en la foto le tardan el rostro porque no se confirma si es o no es pero ellos han ido a visitarla han tenido contacto pero al parecer lo que sí queda claro es que esta persona ha perdido la memoria y no reconoce a sus familiares entonces por esa razón es que no se sabe si es o no la mamá de Luis Miguel pero yo creo que hay tantas pruebas para hacer o sea la prueba de ADN tranquilamente la puedes realizar y salir de la duda si es o no es ahora no sé cómo se van los protocolos en Argentina porque no tienes la autorización como es una persona vulnerable una persona que no recuerda de su pasado quien autoriza a él para hacer la prueba de ADN o sea para mí es un punto también bien importante creo yo que tienen que tener algún tipo de autorización para poder hacer esto y así salir de la duda porque si es un misterio por completo la muerte o la desaparición de la mamá de Luis Miguel y de haber transcurrido tanto tiempo y que a esas alturas todavía se hablen no sé cómo o sea cómo Luis Miguel puede estar tranquilo o quizás él ya sabe y lo está guardando para él no sabemos sí porque a mí lo que me quedó claro fue la serie que me la vi completita fue de que su papá por ahí al parecer tuvo algo que ver no lo sé quizás por esa misma razón él prefiere no hablar de ese tema porque igual le debe muchísimo de su carrera a su padre pero bueno en todo caso esperemos que pronto más que todo los familiares de la mamá sepan o tengan por lo menos dónde llorar a su hermana porque pasan los años y yo creo que eso es lo que a ellas nos lo dejan tranquilos porque no saben dónde está o digamos si ya está muerta o ir a una tumba a llorarla o a prenderle una velita o darle una flor no lo sé imagínate tener la esperanza en una persona que ni siquiera recuerda nada que está internada y una persona vulnerable pero bueno vamos a ver qué pasa más adelante espero no morirme y saber qué pasó con la vida de la mamá de Luis Miguel porque eso sí es una incógnita o quizás en la segunda temporada porque se va a hacer la segunda temporada de Luis Miguel esperemos que haya a ver si nos anuncian qué pasó con la mamá de Luis Miguel más que Luis Miguel queremos saber dónde está la mamá de Luis Miguel pero seguimos con más información y es que por ahí hablando de serios una serie que pegó muchísimo también en esta plataforma fue Elite ¿se la vio usted? no ¿cómo no se la puede haber visto? yo tampoco no Elite pegó muchísimo a los jóvenes y es que una de las actrices también que llamó muchísimo la atención fue la mexicana Dana Paola ¿qué pasa con ella? ella ahora está ahí la vemos ella se ha dedicado un poco más a la música y al parecer ha dejado de lado la serie porque va a grabar una nueva temporada y ella no va a ser parte la cuarta temporada de Elite no contará con la participación de la popular mexicana Dana Paola como lo anunciamos quien le dio la vida a la intrépida Lucrecia en la serie de esta plataforma ante este anuncio dado en mayo los fanáticos de la joven actriz le han insistido varias veces para que revele cuáles son los motivos de su salida y no fue hasta uno de estos últimos días de que ella anunció por TikTok y explicó cuáles son sus razones obviamente tenía que hacerlo con esta plataforma que todo el mundo ya la tiene y se entera de todo según explica los motivos giraba en torno a la música que es otra de las pasiones artísticas más importantes algo textual que ella dijo fue mi corazón se pone chiquito he hecho mucho de menos a mis compis como le llamaban a sus compañeros tomé la decisión de no estar en la cuarta temporada para dedicarme 100% a la música ese año entonces para mí era una cosa u otra porque soy muy perfeccionista y entregada en ese sentido señaló también la intérprete de 25 años o sea ella dejó de lado mira ese personaje que la catapultó para mí bueno ella es muy chiquita ha sido parte de algunas novelas que también han pegado muchísimo pero en esta serie que también llamó muchísimo la atención y que sé que ha sido vista por muchas personas a nivel internacional mira dejar de lado todo esto para dedicarse totalmente a la música no sé si está tan favorable porque en este 2020 imagínate el sueldo y hacer las promociones en este tipo de pandemia o sea son prácticamente seis años perdón seis meses perdidos para los artistas para los cantantes en gira de medios en conciertos pero bueno esperemos que igual haya podido lograr o esté logrando algo en medio de esta de esta pandemia y así poder seguir captando más fanáticos y ella puede seguir con su vida tanto de cantante como de actriz vamos a ver si quizás en una quinta temporada se siguen grabando élite o en alguna otra serie porque lo que sí nos queda claro es que ella es muy buena actriz porque desde muy chiquita cuando tenía cuatro años estaba haciendo novelas en México así que bueno esta es toda la información vámonos a un corte comercial y regresamos con alfombra roja inicio del espacio publicitario inicio del espacio publicitario que tal amigos soy romel ramos y yo soy vladimir dioses bienvenidos a este espacio de información diaria digital noticias segunda emisión las noticias del ecuador y el mundo con entrevistas reportajes protestas información de manifestaciones y mucho más de lunes a viernes a las 12 horas un informativo diario donde prevalece la verdad de la noticia y síganos en nuestras redes sociales como canal tv digital como quisiera compartir con estas personas un poco de lo que hago para que puedan llevar un mejor estilo de vida motiva con tus rutinas recetas y consejos para llevar una vida saludable canal tv digital online te brinda la oportunidad de crear tu propio programa de televisión si como lo escuchaste tu propio programa de televisión con la mejor asesoría que solo tv digital te puede ofrecer este es el primer programa de seguridad del país mac security cerca de ti entrevistas más consejos seguridad ciudadana todo lo que usted necesita para sentirse seguro conducido por el comandante John Gray fin de espacio publicitario fin de espacio publicitario bueno aquí estamos seguimos con alfombra roja y solamente para despedirnos porque ya se nos acabó el tiempo el tiempo se nos fue así como ustedes saben es viernes el cuerpo lo sabe vayan a disfrutar vayan a gozar con su familia pero recuerden que aún estamos con este bicho como le decimos como le dicen los niños este bicho del coronavirus a cuidarse a usar todas las medidas de protección las medidas de bioseguridad no se olvide de la mascarilla no se olvide del alcohol si va a estar en algún lugar con más personas a cada rato el alcoholcito de tocarse no toca lavarse las manos cada 10 minutos y evite las agrooperaciones para que así usted no puede contagiarse y este bicho ya muera y podamos seguir con una vida totalmente normal así que nos despedimos y llegamos el día lunes con más información en alfombra roja un beso chau chau